Hacía las cosas a mi mismo, de mi manera. Fui siempre me saliendo a los demás de una forma no convencional. Para muchos, yo prefiero comienzo a la familia. Pero en mi caso, con mi familia, esas diferencias siempre han sido respetadas. Desafortunadamente, el discrimen me encontraba fuera de mi casa. El colegio fue lo peor. Muchos saben cómo la palabra puto o maricón puede afectar tanto universo. Estas palabras causan mucho sufrimiento, destruyendo vidas y crean un dolor tan grande que a muchos los lleva a su silencio. Pero al haber aceptado a quien suyo, hubo que esas palabras me hicieran más fuerte. Cuando alguien las encontraba en las espaldas, los pasillos, o me las sentaban en los vestidores, me mantenía firme. Tuve la suerte de poder canalizar mis emociones a través del baile. ¡Soy cupono! ¡Soy gui! ¡Soy gui! ¡Soy gui! Soy cupola, soy gay y estoy feliz, soy un hijo, soy un amigo y soy un hombre, 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 soy un hombre.